¿Qué lengua enseñamos en las escuelas cordobesas actuales? ¿Qué prácticas relacionadas con la oralidad, la lectura y la escritura están presentes concretamente en nuestras aulas? ¿Cómo reconstruimos los lineamientos curriculares y las políticas públicas en este espacio disciplinar y en pos de objetivos comunes y fundamentales? A raíz de estos interrogantes, este ciclo les propone mirar sus propias prácticas en tanto lectores y escritores, en tanto ciudadanos y sujetos activos en distintos ámbitos de la sociedad para desde allí reflexionar, analizar y fortalecer las prácticas de enseñanza de la lengua. Abordaremos cuestiones, tensiones propias de nuestro campo disciplinar. Trabajaremos en torno a conceptos como discurso, texto, lengua en uso, sistema, enseñanza de la oralidad, de la lectura y prácticas de escritura. Siempre desde la convicción de que no hay recetas únicas, sino espacios posibles en los que las y los docentes nos juntamos a analizar y trabajar para producir interrogantes, hipótesis, propuestas de enseñanza situadas y nuevas miradas en torno a aquellas problemáticas que nos atraviesan y condicionan nuestras prácticas concretas en el aula y las instituciones en las que cada uno y una habita. ¡Gracias!